Televidentes y seguidores de CNC Noticias, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro Clic Informativo. Hoy miércoles 31 de marzo les tenemos los principales hechos más importantes en materia de noticias en Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Hoy sería el cumpleaños número 72 del Gilguero de América, Jorge Oñate. Hasta el cementerio central del municipio de La Paz, donde descansa su cuerpo, han llegado decenas de seguidores para honrar la memoria de quien fuera uno de los más grandes exponentes del género vallenato. Desde las 12 de la noche se inició con una serenata, póstumo homenaje al Gilguero de América, Jorge Oñate, hoy día de su natalicio. Un sentido homenaje póstumo al maestro Jorge Oñate, al baluarte más grande que hemos tenido en el municipio de La Paz. Es orgulloso, los pacíficos, de haber tenido el mejor cantante, el mejor intérprete de música vallenato. Uno de los murales más grandes de la región Caribe está en Valledupar y es en homenaje al Gilguero de América, Jorge Oñate. Con 110 metros de largo por 3 de ancho, esta obra es realizada por el colectivo Pata Pintá y está inspirada en la canción Nació mi Poesía, que fue elegida como canción inédita del Festival Vallenato en el año 1981 del compositor Fernando Dangón. El mural está ubicado sobre la carrera cuarta con calle 11 del barrio Novalito y la idea es que se convierta en uno de los lugares turísticos para propios y visitantes. Y el que toda la gente me quiera, es un placer que me da la vida, que muchos desearían. ¿Qué tal televidentes de Cenes o Noticias? Este invitadaso musical que les tenemos hoy, ¿no? El gran Jorge Antonio Oñate, quien hoy quiso realizarle una canción en homenaje a su papá. Y aún después de su partida, lo sigue acompañando y lo sigue recordando. Entonces hoy, día de nuestro cumpleaños, lo conmemoramos con el cariño de su pueblo y lógicamente le agradecemos a sus seguidores por tanto cariño que le han tenido a mi papá. El que toda la gente me quiera, es un placer que me da la vida, que muchos desearían. 600 familias de Valledupar han sido beneficiadas con el mejoramiento de vivienda del programa Casa Digna, Vida Digna. Siempre tenemos en la bancada del Cesar apoyo incondicional para que sean más y más los recursos para poder invertir en vivienda nueva, en mejoramiento de vivienda, en vivienda rural. Comienza a regir el toque de queda decretado por el alcalde Melo Castro, que irá desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, desde hoy miércoles 31 de marzo hasta el 5 de abril. Durante ese mismo periodo de tiempo estarán cerrados todos los balnearios y sitios turísticos del municipio. El bolseador Pablo El Trencito Carrillo, oriundo del municipio del Copey, extendió invitación para su pelea mundialista del próximo 3 de abril. Hola, ¿qué tal mi Colombia? Ya sabes que nos encontramos aquí en los Emiratos Árabes Dubái a pelear el título internacional contra el filipino Doni Niete. Toda la gente del Cesar, Copey, aquí está tu gallo, gente de Colombia, gracias por su apoyo, bendiciones.